Música Dicen que a las mujeres las vuelve locas Que les fascina si se las tocas Que a todas les gusta que es lo que es Dicen que no hay caderas que se resistan Al movimiento que les incita Que a todas excita que es lo que es Oye nena si quieres saber de que hablo Tu se que lo estas deseando Pégate un poquito y te enseñare Oye nena te voy a sacar candela Pide pide me lo que quieras Comenzamos despues de tres Tiqui, 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 taca Mete las caderas después las sacas Levanta los brazos fíjate bien Tiqui, 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 taca Mete las caderas después las sacas Levanta los brazos y otra vez Dicen que no hay caderas que se resistan Al movimiento que les incita Que a todas excita que es lo que es Oye nena si quieres saber de que hablo Tu se que lo estas deseando Pégate un poquito y te enseñare Oye nena te voy a sacar candela Pide pide me lo que quieras Comenzamos despues de tres Pide 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 p Mete las caderas, después las sacas, levanta los brazos y otra vez